me vienen cotidiano y de frente tengo problemas tengo problemas wiki wiki mira el problema wiki el problema que tengo problema esto lo voy a dejar esto lo voy a dejar esto esta mortal esto esta mortal esto esta mortal hay 100 hay 100 pingao mujer pingao meli 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 pingao mujer pingao 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 el que se movió esta pichao escuto diándome que trajo hay 100 hay 100 meli 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 ay 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 pero cuestudiauao que me llevo cuestudiaros ¡Suscríbete! 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 ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! ¡Patria o muerte! ¡Patria! ¡Muera el invaso! ¡Muera! ¡フuera el invaso! ¡Muera! ¡Fuera el invaso! ¡Muera! ¡No! ¡No! Nosotros estamos momentáneamente aquí pero piensen en sus hijos, en sus familiares los que vienen creciendo lo que le va a tocar en el futuro convivir con esos salvajes que matan a su familia completa ¿qué será de nosotros? entonces ahora que tenemos la oportunidad de poner un alto a esto ahora que todavía estamos a tiempo ahora es cuando nosotros tenemos que decir presente ¡Suscríbete! Miren, cada día que pasa los ánimos van en aumento estamos al frente de posiciones bastante claras por parte de Haití y por parte de República Dominicana y digo clara en materia de lo que tiene que ver la intransigencia fíjense cuantas veces hemos abordado el tema somos críticos de que la intransigencia con la misma no se logra nada tomando como referencia antecedentes que han sido bastante negativos y que hoy marcan a su vez el termómetro de ese nivel de degradación la forma en la cual la peligrosidad el tema bastante delicado la situación tensa entre República Dominicana y Haití por la iniciativa que ya la población conoce de construir un canal si bien es cierto acá hemos establecido que esa línea divisoria fronteriza 392 kilómetros cuadrados cuatro pasos oficiales ¿por qué recurro una vez más a mencionar esos cuatro pasos oficiales pedernales pedernales Jimani Elías Piña Dajabón estamos ante la presencia de 56 puestos de chequeo 56 puestos de chequeo más allá a 313 pirámides en la zona fronteriza en esos 392 kilómetros cuadrados la frontera la frontera ha sido un desorden mayúsculo no importa gobierno no importa autoridad pues en la misma ha imperado lo que es el caos y el desorden y ese caos y ese desorden lo ha originado la ambición desmedida de sectores que promueven lo que es la corrupción con su hermana la impunidad muchos se aprovechan de las grandes debilidades y las grandes complicidades tanto desde Haití como de la República Dominicana pero asumiendo con responsabilidad el tema como hemos sido bastante claro la iniciativa ilegal y descabellada de sectores en Haití procurar desviar un río miren no es porque la divina naturaleza si lo quiera hay un tratado y dicho tratado el mismo no puede ser violado del mismo incluso hemos hecho énfasis a elementos puntuales con relación a lo que debería ser el respeto que si bien es cierto a 94 años de su existencia una vez más dentro de lo que han sido los procesos tensos histórico en función de las relaciones dominico haitiana hoy no es la excepción todo lo contrario la crisis se ha agudizado al punto tal que el presidente ha tomado la iniciativa de cerrar la frontera totalmente fue lo que anunció el presidente y por qué anunciaba el presidente el cierre de la frontera y por qué un servidor ha dicho y menciona esos cuatro pasos oficiales porque hay que ver más adelante hasta qué punto se puede cumplir la disposición o la iniciativa del gobierno a sabienda del desorden y el caos que históricamente ha reinado en la frontera esto no es juego de niño hemos establecido acá que hay que pensar con la cabeza bastante fría inteligencia emocional comedimiento porque la situación se agrava y encuentra la situación fase elementales de amenazas y por lo tanto el cuidado es el punto número uno los ánimos están muy exacerbados y ante la irresponsabilidad de aquellos sectores en Haití que a sabienda de lo que implica violar un tratado bilateral de 1929 de igual manera eso implicaría que ante la presencia de la inoperancia de un gobierno en Haití el caos y el desorden ha de reinar e imponer sus normas imponer sus reglas y yo lo voy a tratar por parte mire cuántas veces se aborde el tema relaciones dominico haitiana el nivel de intensidad lo que a su vez arrastra consigo el proceso de los enfoques que se le pueda dar para llegar a un entendimiento es lo que naturalmente uno procura en materia de un diálogo de honestidad de respeto entre República Dominicana y Haití pero cuando en Haití son los vándalos y los delincuentes quienes imponen sus normas y sus reglas con quien demonios se van a dialogar si Haití ha caído lamentablemente para el sufrimiento de la mayoría de los pobres haitianos que son los que están sufriendo pues los ricos haitianos viven bien la oligarquía haitiana ese gran capital financiero vive bien y aún mejor atizando la crisis que le importa un bledo el sufrimiento del pueblo haitiano y ahí entramos en el punto cuidado con el tema frontera la única explicación en medio de la naturaleza de entender la cantidad de indocumentados haitianos que eso incluso entra en franca violación a la ley 285-04 que es la ley por la cual se rige el estado dominicano en materia migratoria que lo hemos establecido esa ley derogó la número 95 de un 14 de abril de 1939 estamos hablando a 6 años de instalada la dictadura de Trujillo a este país se le presenta la citada ley y la misma se mantuvo hasta el 2004 y por presiones internacionales tuvo que ser cambiada derogada por la desfachatez la irresponsabilidad de nuestras autoridades y en medio de situaciones como la que hoy estamos planteando y viviendo el desafío que implica la ilegalidad de desviar un río que contradice en todas sus palabras el protocolo lo ha acordado al artículo 10 del tratado binacional de 1929 y escuchemos la siguiente historia saludos muchísimas gracias efectivamente será a partir de este viernes cuando las autoridades dominicanas procedan al cierre de la zona fronteriza por todos los puntos en jimani pedernales elias piña y da jabón a partir de las 6 de la mañana mañana viernes toda la frontera de la república dominicana tanto terrestre marítima como aérea estará cerrada según las informaciones que nosotros ofrecimos del consejo nacional de seguridad y la planificación que se hizo en tal sentido el ministerio de defensa está preparado ya y la tanto el ejército la armada y la fuerza aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición pese a que las autoridades dominicanas se encuentran en conversación con una delegación haitiana el presidente Abinader dijo que el cierre es definitivo e indefinido de todas maneras continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano pero como ustedes saben el mismo gobierno haitiano y admitido por ellos tiene problemas de control en su territorio y si hay incontrolables allá serán incontrolables para el gobierno haitiano pero no serán incontrolables para el gobierno de la república dominicana por lo tanto nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos esperamos que esa insensatez incluso una construcción totalmente inadecuada sin ningún tipo de ingeniería pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a aceptar la orden del presidente se da en el marco de entrega de 20 vehículos blindados que serán puesto en ejecución de inmediato en toda la línea fronteriza no va a haber ninguna violencia de este lado nosotros estamos preparados para controlarlo aquí no va a haber ninguna violencia ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado pero el ejército y las fuerzas armadas en términos generales y la policía nacional están preparados aquí no va a haber ningún problema repito pueden haber hechos aislados pero no ninguna situación especial el gobierno también ordenó la prohibición de entrada a nueve haitianos que son los que están incitando a la construcción del canal de riego cuyos nombres serán dados a conocer en las próximas horas todo lo abordado todo lo establecido todo lo que hemos planteado con relación al tema lo que procuramos es arrojar luz en medio de la nebulosa no somos patrocinadores del comportamiento del cual ya hemos sido crítico de la intransigencia de chauvinismo descabellado trasnochado enfermo que desde Haití hay sectores que lo promueven lo hay de igual manera desde la República Dominicana exigir que se cumpla lo establecido un tratado de enero del 29 los caminos a utilizar las vías diplomáticas naturalmente yo he dicho de igual manera que como Haití es un estado fallido vamos a recurrir a organismos internacionales que sea la diplomacia porque más allá a las medidas que ha tomado el gobierno continúan con la construcción para desviar el río que es un proceso que viola tajantemente lo establecido en el tratado del 29 cuando Horacio Vázquez entonces presidente de la República Dominicana se reúne con su homólogo José Luis Borno lo que dijo Horacio Vázquez a partir de lo establecido en dicho tratado del 29 era por fin podemos hablar de cómo llegar a un punto de entendimiento para poner fin al conflicto en materia de delimitar la frontera dominico-haitiana palabras de Horacio Vázquez pero que más adelante se tuvo que someter y a esto lo he planteado en otras ocasiones a un protocolo de revisión del 36 que figuras centrales encabezaron dichas comisiones Piña Valle por cierto escuchen la figura que estoy acá citando Piña Valle destacado abogado intelectual de la época era quien estaba al frente de la comisión por parte de la República Dominicana en ese proceso de protocolo de revisión del 36 la naturaleza de tema a mayor entendimiento mucho mejor la manipulación la desinformación con eso no se logra nada veamos otra parte de lo que dijo el presidente adelante el apoyo decidido de su gobierno y que sepan que la República Dominicana hoy tiene unas fuerzas armadas ejército en tierra fuerza aérea y armada que están preparadas para cualquier eventualidad para cualquier eventualidad y vamos desde hoy a reforzar también la frontera no solamente por las situaciones del momento sino también para prepararnos para cualquier acción que en los próximos meses puedan ocurrir en el país vecino por lo tanto hoy me siento todavía más orgulloso de estas fuerzas armadas unas fuerzas armadas que han respondido al llamado de su gobierno a defender su país y que están como dije anteriormente más preparadas que nunca y por eso cuando menciono el ejército de la República Dominicana el ejército de la República Dominicana y como está la moral así está el ejército y las fuerzas armadas de la República Dominicana muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos y a todas de forma unilateral en Haití se trabaja para desviar el cauce del río eso es lo que ha provocado que las autoridades dominicanas reaccionen rechazando solicitando que dicha iniciativa se deje de lado sin embargo el proceso de degradación mental y la hediondez en esos sectores en Haití polulan por donde quiera se imponen Haití como estado fallido Haití a sabienda de que es un país voy como digo darle un poquito de formalidad a sabienda que vamos a verlo como un país pero un estado fallido que hacen esos sectores de poder bueno fortalecerse imponen el caos y el desorden que a sabiendas de lo que implica el trayecto de río masacre o da jabón y la iniciativa les reitero descabellada desviar el mismo viola todo proceso en el contenido de lo que ya hemos planteado vayan al tratado del 29 artículo 10 párrafo 1 y entenderán la naturaleza de lo que hemos estado planteando miren estos yo no sé como llamarlo honestamente pero son como militares o no sé si son policías pero el punto es que ellos llegaron a la zona donde se construyen otra caminata otro cuerpo militar en Haití a la zona donde se construye dicho canal miren eso chao pero ustedes los ánimos como digo está servado muy elevado que a propósito unos que otros sectores se pronunciaron sobre tema dijeron lo siguiente adelante el protector de la constitución puso la voz de alarma tras conocer la información que los dominicanos están perdiendo territorio a manos de extranjeros comenzando por Dajabón y que el congreso no termine de aprobar una ley que lo frena pronto nos encontraremos con que todas las tierras de la frontera son extranjeros pero la constitución dice que eso es por razones de seguridad nacional y que esperamos nosotros 13 años después para no dotar al país de esa ley y ahora vemos lo que está pasando porque ahora alguno dirá bueno eso es un invento no es un invento tiene 13 años la constitución casi una emergencia nacional también los congresistas hablaron del problema con el vecino país de Haití y donde entra un haitiano lamentablemente y no es que sea anti haitiana es una invasión porque cuando usted va hay miles y miles metidos ahí en ese pedacito así que con eso tenemos que tener mucho cuidado de verdad que mi preocupación porque en mi pueblo Dajabón específicamente era de paso antes ahora están comprando y nosotros lo denunciamos hace mucho tiempo en esa curur en un turno previo que tomamos denunciando la compra de terreno de los haitianos de manera legal y esa parte creo que también debe prestarse de atención querer quitarnos nuestra tierra querer quitarnos nuestros ríos querer invadirnos de una forma ilegal sin documento es otra cosa que no lo vamos a permitir yo soy muy patriota quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado por la forma en la cual han confiado como se han suscrito a nuestro canal de youtube estamos como le digo infinitamente agradecido pues la invitación es a que se sigan suscribiendo comenten lo que ustedes consideren claro con respeto pueden comentar compartir con amigos familiares es una forma de que nuestro canal siga creciendo y gracias a dios al trabajo a nuestro equipo a ustedes materia prima de este canal de youtube estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece así míralo ahí usted se va a suscribir miguelo de ato se suscribe dele me gusta puede comentar pues comparta le digo con sus amigos allegados familiares nuestro contenido así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho háganlo apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de youtube miguel de ato y activar la campanita de notificaciones